Música Hey mi gente, amantes de la lucha libre profesional Se levanta el telón y aquí está la emoción Este es su programa, el TTT Teo Con Teo Bota, mi gente por aquí estamos Felices, contentos, mi gente, mucha lluvia Cuando llueve, esto es Hay mucho de todo, de todo mucho ¿Por qué? Porque se preña la tierra Se aplaca el polvo, un sinnúmero de cosas Cuando comienza a llover Señores, mayo se ha puesto duro y culvero Así es que ya ustedes saben El pasado miércoles, señores, escuché unos truenos enormes Como hacía tiempo, muchos años Que yo no escuchaba unos truenos tan duros Ahí sí se Me recuerda esas viejas frases Que decían mis padres Los truenos de mayo Tronaron duro, truenaron duro de verdad Así es que ya ustedes saben, está cayendo agua en el país entero Mi gente, de inmediato Vamos al contenido de esta semana Recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube Dele a la campanita, denle like Y comparta para que llegue a más y más nuestro programa Señores, para hoy Al final del programa Le tenemos una interesante entrevista Con Willy Pérez Willy Flores Willy Flores Willy Pérez, luchador Que Dios le dé salud a ese viejo amigo Donde quiera que esté Así que ya ustedes saben Con él vamos a hablar Del maravilloso mundo del béisbol Hoy en este programa Ustedes saben que hablamos de todo Bien mi gente, quiero recordarles Que todos los lunes Tempranito en la mañana Como dice la mulata Está el programa Agresol TV Los miércoles a las 7 de la noche Lucha libre y más Con el Bobby Los jueves son del camaleón Con Lucha Manía RD Recuerden mi gente Que le pedimos disculpas A ustedes por el ruido Los sonidos de callos Etcétera, etcétera Ustedes saben que estamos en un país Tropical Donde en cualquier momento Un sonido raro puede pasar Así es que ya ustedes saben Como son esos gallos Pero imagínense Eso no es en casa Eso son los vecinos Y como que usted hace Que usted hace en esos casos Bueno mi gente Mi gente recuerden Llega el mes De julio Y vuelve la DWE Con otro gran evento Esta vez Choques de naciones Ya ustedes saben La verdad es que Eso va a ser Espectacular En el pabellón de karate Del centro olímpico Del centro olímpico Juan Pablo Duarte Choque de naciones Invasión Ya ustedes saben Domingo Cinco de la tarde Domingo Domingo Ustedes saben Mi gente El programa de hoy No es muy largo No es muy largo El programa de hoy Ustedes saben que No vamos a echarle Disque la culpa A la lluvia Si todo Que Ustedes saben Hay mucho ruido Hoy De verdad que si Así que mi gente Vamos a pasar Con nuestra primera pausa A donde nuestro Framante Director Noel Para ver Unos cuantos Mensajes de interés Adelante Noel Este es Su canal Que sabe usted De lucha Y deportes Con Teo Mota Suscríbase Active la campanita De notificaciones Comente Y dele like Para seguir brindándole Más contenido Toda la semana Llaves y autoadornos 27 de febrero Tenemos las soluciones A tus problemas Estamos ubicados En la avenida 27 de febrero Número 54 Plaza Galerías Comerciales Frente al Olímpico Ofrecemos los servicios De Cerrajería en general Llaves codificadas Autoadornos Todo tipo De accesorios Laminados Y rotulaciones De vehículos Tenemos servicio A domicilio Las 24 horas Laboramos De lunes A sábado De 8 am A 7 pm Vía de contacto 809-566-4602 Instagram Llaves y autoadornos 27 de febrero Somos proveedores Del estado Que tal familia Te pedimos Que nos ayudes Y nos apoyes Con una pequeña Contribución Para el desarrollo Y desempeño De nuestro programa Solo tienes que dirigirte Al enlace Que está en la descripción Del video Seguir los pasos Para luego Poner la cantidad Que Dios Ha puesto En su corazón Apóyanos Para así Cada día más Brindarte más contenido Con mejor calidad ¿Qué sabe usted De lucha Y deportes Con Teo Mota? Mami A mí me gusta Comprar En la joyería De Luis Mota ¿Por qué? Porque Luis Mota Es El papá De los papá De los papá De los papá De los papá El papá De los joyeros Hola amigos fanáticos de la lucha libre Dominica Republic Soy Astromat3, por este medio voy a invitar a toda mi platicada de la lucha Dominicana Especialmente al área de Puerto Plata que se den cita al Gym Fitnex Donde mi amigo Enrique Camarion, el propietario de Gym Fitnex Te estará atendiendo él en persona Así que si te quiere lucir como todo un deportista Visite Gym Fitnex Las puertas están abiertas todos los días Así que ya lo saben, yo Astromat3 Desde Boston, Massachusetts Te digo, one more time Si tú quieres lucir bello y elegante Con todo un deportista Visita Gym Fitnex En Puerto Plata Con su propietario El Rey Camarion Check it out See you later Alegre Bien, mi gente Bien, mi gente, por aquí retornamos con el te-te-te-te-te-te-teo Con Teo Mota Hay una musiquita ahí Esa musiquita nos recuerda, eso es lucha, eso es la lucha por donde quiera Que bueno Gente, recuérdense que por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube Denle a la campanita, denle like, compartan nuestras notificaciones Recuerde que nuestro programa le llega como siempre Gracias a la compraventa y joyería Luis Motas Estamos ubicados en la Teniente Amado García Guerrero Vaya o llame a los teléfonos 829-535-0300 O al 809-882-5585 Allá está Luis Mota El papá de los joyeros Ya ustedes saben, mi gente Entonces, recuérdense que en Puerto Plata Está el Gym Fisner El Gym de Rey Camarion Si es que ya ustedes saben Y si usted quiere aprender lucha libre Vaya donde el Camaleón El Camaleón tiene una escuela de lucha libre Ese señor Eso es lo más completo que hay Allá en Puerto Plata La Nobla del Atlántico Usted quiere Allá está el mejor Gym Y la mejor escuela de lucha libre En el Cibao está allá La tiene El Camaleón Allá en Puerto Plata Ya ustedes saben, mi gente Mi gente, recuerden Que Hay mucha Hay mucha Hay mucha lucha Y que la próxima semana Vamos a desglosarla Una por una Los combates Entonces Esta cartelera que se ha dominado Invasión Choque de Naciones En el pabellón Bajo techo Del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Eso es Lo más fácil para llegar Y con la mejor ubicación Si usted vive En los Minas Se monta En el metro Y lo deja En el Centro Olímpico Si usted vive En el 9 De la Autopista Duarte O si usted vive En la entrada De los Alcarrizos O se monta En el teleférico Ahí Hace El transfer En el 9 Y el metro Lo deja En el Centro Olímpico Si vive Por Villamella Se monta En el metro Y lo dejan En el Centro Olímpico Si vive En la zona Universitaria Se monta En el En el metro Y lo dejan En el Centro Olímpico Óyame Señores Esa es La vía De mayor acceso La vía Del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Te va en carro Como usted quiera Como usted quiera En Guagua En el metro Como usted quiera Eso Como le dije Es un lugar Céntrico Céntrico Para llegar Así que ya ustedes Saben Mi gente Bueno Mi gente Vamos Con Nuestro señor Director Noel Con nuestra segunda pausa Y Regresamos Aquí Al Teteo Con Teo Mota Fanáticos De la lucha libre Yo soy Yankee Campeón mundial pesado De la DW Y quiero hacerles Una invitación Para que todos los lunes A las 9 de la noche No se pierdan En el programa Que sabe usted De lucha Con Teo Mota Por el canal de YouTube No se olviden Activar la campanita Dale like Y compártelo Llaves y autoadornos 27 de febrero Tenemos las soluciones A tus problemas Estamos ubicados En la avenida 27 de febrero Número 54 Plaza Galerías Comerciales Frente al Olímpico Ofrecemos los servicios De cerrajería en general Llaves codificadas Autoadornos Todo tipo de accesorios Laminados Y rotulaciones De vehículos Tenemos servicio A domicilio Las 24 horas Laboramos de lunes A sábado De 8 am A 7 pm Vía de contacto 809-566-4602 Instagram Llaves y autoadornos 27 de febrero Somos proveedores Del estado Que tal familia Te pedimos que nos ayudes Y nos apoyes Con una pequeña contribución Para el desarrollo Y desempeño De nuestro programa Solo tienes que dirigirte Al enlace Que está en la descripción Del video Seguir los pasos Para luego Poner la cantidad Que Dios Ha puesto en su corazón Apóyanos Para así Cada día más Brindarte más contenido Con mejor calidad Que sabe usted De lucha Y deportes Con Teo Mota Mami A mí me gusta Comprar en la joyería De Luis Mota ¿Por qué? Porque Luis Mota Es el papá De los papás 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 El papá De los joyeros Hola amigos fanáticos De la lucha libre Les habla el rey camaleón Desde Puerto Plata La novia del Atlántico Para invitarle Al programa Que sabe usted De lucha Con Teo Mota Suscríbase Dele like Y comparta Para que le lleguen Las notificaciones Hey mi gente Por aquí seguimos Desde los estudios Del Teo Con Teo Mota Mi gente Está lloviendo Está cayendo Mucha agua En República Dominicana Esto hacía falta Cuando llegan Las aguas Las cosas Comienzan Porque comienzan Los campos No se pierden Las cosechas Los campesinos Comienzan A sentir vida Como se dice Popularmente El campo Se pone Florece De una vez La hierba Crece Los animales Todo 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 Tiene que ver El agua Una sequía Que había enorme Pero gracias A Papá Dios Ya está lloviendo ¿Verdad que sí? Bueno mi gente Quiero recordarle Que el 16 de julio Está la próxima cartelera de lucha libre De la DWE La empresa de los dominicanos Invasión Invasión Choque De naciones Eso solamente Te lo puede traer La DWE El resting De los dominicanos Señores Vamos a pasar Con nuestro Director Noel Con nuestra Tercera pausa Para que no Nos ponga Esa interesante Entrevista Que tuvimos Con ese entrenador Willy Flores Para hablar Del maravilloso Mundo Del Béisbol Adelante Señor Director Noel Bueno mi gente Por aquí estamos En el play Más alegre Que tiene la zona oriental El play De Cancino Adentro Estoy aquí Con uno de los Entrenadores De la liga De béisbol Willy Flores Willy Un placer El placer es nuestro Willy cuéntame De una vez Cómo está la actividad Willy cómo está tu liga Bueno Con mucha bendición Hermano Mota Con muchas bendiciones Gracias Gracias Le damos Papá Dios Que cada día Estamos Avanzando Exacto Willy Aproximadamente Cuántos niños Tú tienes Ahora mismo En la liga Cuántos niños Ahora mismo Hay 87 Y algo Más o menos 87 Más de 80 Más de 80 Niños Exacto Willy Aproximadamente Qué tiempo Qué tiempo Tiene la liga O tienes tú Porque desde antes De hacer este play Ya tú eres entrenador Aquí Cuando esto era monte Aproximadamente Cuántos años Tú tienes entrenando Ya tenemos 22 años Cumpleamos En abril En abril Cumplieron 22 años Exactamente El 11 de abril Del 2001 Del 2001 Ok Ok Celebramos un cumpleaños Aquí bellísimo Ese día Perfecto Perfecto Willy Y Qué se necesita Qué necesita un niño Por ejemplo Yo tengo dos nietos En mi casa Si yo quiero inscribir Esos dos nietos En tu liga Cuáles son los pasos Qué debo de hacer Mira Primero tiene que traer Una carta de estudio Porque tienen que estudiar Los niños tienen que estudiar Demasiado aquí No se pueden quemar Primero el estudio Y después el béisbol Porque muchos sabemos Que esto es una tómbola Sabemos esto Pero muchos no se atreven A decirlo Yo sí me atrevo a decirlo Por eso mismo Por el estudio primordial Exacto Un dato de nacimiento Para que esté legal El niño para cualquier evento Torneo Esté dispuesto a hacer eso Perfecto Dos fotos Y así mismo Entonces Ahí mismo Me surge una pregunta Willy O sea que Si hay un niño Por ahí Que no está Que no tiene documento No puede practicar Sí Pero hay que Hablar con los padres Para sacar el movimiento De eso Ok Ok No porque hay que aclarar Para que La gente O cualquiera que esté mirando Puede pensar Que esos niños Tú los vas A menospreciar No No Tú le das Pero sí Hablando con los padres Para que En lo que Le sacan los documentos ¿Verdad? Diría yo Pero ya el niño Puede ir practicando Claro 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 Exacto Mira Aquí no se deja ningún niño Ningún niño del barrio Ningún niño de cualquier sitio Mejor se acoge a ellos Porque estamos para enseñar Exacto No lo dejamos fuera nunca A ningún niño Exacto Willy otra pregunta ¿A qué edad El mínimo de edad Para recibir los niños? Aquí son De seis años en adelante Comienzan de seis Y terminan Al programa Exacto Sí porque es así Tienen un programa Sí Ok Willy Entonces Dime la La cuota ¿Cuánto Para La inscripción Y la mensualidad ¿Cuánto es? Ahora mismo Se está cobrando Ahora A los niños del barrio A los niños Del barrio Aquí Se está cobrando 500 pesos mensual 500 mensual Y si nos podemos Calcular eso Que eso Es una ayuda Exacto Entonces para ayudar Podríamos decir A los padres Especialmente A los padres De la comunidad Sí Exactamente O sea que Los niños Del cancino adentro Tienen privilegio Claro Ok Ok Y Nada más eso No le cobre inscripción A los niños Sí ¿Cuánto Lo mismo 500 pesos Ok Eso es para que la gente sepa Que puede traer sus niños A partir de los 6 años Va a pagar 500 pesitos Nada más Y una inscripción De 500 pesitos Entendemos que Esto es un programa Para que los niños No se queden Sin aprender a jugar Baseball Entendemos ¿Por qué? Porque el futuro De los niños Está aquí Debemos jugar Willy Y por ejemplo Aparte de De aquí Ustedes Hacen intercambio Con liga Van a otros pueblos Van a otros barrios Sí Sí No Siempre hacemos intercambio Con varias ligas Aquí yo siempre Hago varios cambios De liga Ok Ok Y por ejemplo Ustedes dicen Bueno Mensualmente O cada dos meses Cada equitiempo Salen al interior Sí Tenemos Este sábado Teníamos un equipo nuevo Este sábado que viene Nos toca aquí en la casa otra vez Por el motivo de la lluvia Ok Ya tenemos varios equipos ya Ok Willy aproximadamente ¿Cuántas ligas hay Ahora mismo aquí jugando En el play de Cancino? De Cancino Tres ligas Hay tres ligas Sí Ok Está la liga El lobo Lo del lobo Y lo de Hochi Y lo de Hochi Ok Son tres ligas Y también señores Tres ligas jugando Ustedes juegan todos los días No Se practica La liga mía Pratica martes y jueves Y juega los sábados Exactamente Ahí va a llegar O sea que Ustedes tienen Los espacios Están distribuidos Sí Ustedes por ejemplo La liga tuya Tiene los martes Y los jueves Entonces juegan Un sábado sí Y un sábado no O Debe Para que ustedes vean Que no es de que Que el play No Aquí hay juego todos los días No, no Se entrenan los niños Por ejemplo En el caso de Willy Los martes Y los jueves Willy Ese es un Ese es un horario Desde que comenzó Este play Sí Toda mi vida Nosotros somos testigos Porque estábamos aquí Dirigiendo esto Cuando esto comenzó Willy Dijo No Los días míos Van a ser Martes Y jueves Y hasta ahora Ha sido así Más de 80 niños Más de 80 niños Más de 80 niños Eso es algo Sumamente Interesante Porque la verdad Es que Hay cinco categorías Cinco categorías Cinco categorías En mi vida Oh Pero mira que interesante Cinco categorías ¿Cómo se definen Esas categorías? Se puede Seis, siete Ocho, nueve O sea Ya 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 entendí Para que el televidente Que está viendo el programa Entienda Los niños de seis Juegan con los de siete Sí Se pueden jugar los dos Ok Esa es la primera categoría Sí La segunda categoría Es Ocho y nueve Ahí van ¿Cuántas categorías? Dos Dos categorías Y así en adelante Entonces Así me van avanzando El diez Juega con el once Ajá Entonces el doce Juega con el Con el trece ¿Ustedes ven? Eso es algo interesante Que quizás Usted que está viendo En estos momentos Estas entrevistas Con uno de los entrenadores Que tiene aquí El play de Cancino adentro Willis Flores Uno de los entrenadores Más famosos que hay Ay Ay Y sin duda alguna Y él tiene Yo creo que es entrenador Eh Con más edad aquí O sea Con más tiempo entrenando Sí Porque Que yo recuerde Eh El lobo comenzó Yo creo que el lobo jugaba contigo Era Sí conmigo jugaba Ah Era pichete ya Ah Entonces Pues para que ustedes vean O sea que de la misma liga de Willis Hay un entrenador aquí Es para que ustedes vean Que tiene una liga también Entonces esto es sumamente interesante Nosotros exhortamos a cada uno de ustedes señores Que no tiene su niño Su nieto Inscrito Que por favor lo traiga Aquí Hay tres entrenadores Aquí hay tres espacios Para jugar Y para que los niños Se puedan Eh Mantener Willis Si tiene alguna Alguna exhortación Para los jóvenes Especialmente los jóvenes De CanSino Adentro Este es el momento Y la oportunidad Mire A los jóvenes De aquí Que hay un 95% Que están en la calle Pueden venir Y acercarse a mí Como a muchos Que hemos sacado de aquí De la calle Vengan Y salgan de la calle Que en la calle No hay nada En la calle No hay nada Para ustedes Vengan a recrearse Para acá Mejor Exacto Exacto Willis Eh Ya Llegando al final Que no quiero que eso se escape Willis Como tú ves el play Que tú crees Que necesita el play De emergencia Para que Los niños puedan Eh Recibir Un mejor trato aquí Eh Una mejor educación Veibolíticamente hablando Si nos ponemos a Si nos ponemos a dar cuenta El terreno de nosotros Está invaluable No Hay que arreglar ese terreno Y mire cómo está La grama de los files Mayormente un 95% Está Destruidada Toda Hay que meterle mano a esto El ayuntamiento Tiene que ayudarnos con eso A ver si mete mano con nosotros Que aquí en Cancina Estamos olvidados de ellos Y la grada Por favor Le vamos a hacer un video Ahora con la grada Que no hay Un padre no se puede sentar ahí Un padre ni una madre Puede venir a ver A ver a su niño jugar Porque no hay Donde sentarse Exactamente Exactamente Vamos a A mostrarles la grada Para que ustedes vean Para que ustedes puedan ver Lo que Willy está diciendo De De la grada Vamos a mostrársela Miren ahí señores Miren la grada ahí Miren la grada De De Cancino adentro Miren ahí A eso que Willy se refiere Que un padre Para sentarse ahí Willy Que tiene que hacer Un cartoncito Un cartón Un cartón que tengo Imágenes y videos Un cartón Con cartones Y ahora ustedes pueden ver ahí Esa es Una de las razones De la que está exigiendo Willy Aquí en el play De Cancino adentro Volvimos aquí Aquí estamos Aquí estamos Con Willy de nuevo Mirenlo ahí Señores Entonces Vamos a recomendarle A las autoridades Correspondientes Que por favor Escuchen El llamado Que está haciendo Uno de los entrenadores Que está aquí Desde el 2012 Entrenando Y estamos Aclamando A una voz Por la grada Del play De Cancino adentro Señor Únense muchas personas Que se unan más Mientras más unidos Mejor todavía Exacto Señores En un reporte especial Directamente Desde el play Más alegre Que tiene la zona oriental El play De Cancino adentro Hemos conversado Con Willy Flores Mi hermano No El placer es mío Mota Gracias Willy De verdad que sí Nos sentimos felices Y contentos Mucha suerte No que se repite Esta conversación No 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 Que volvemos Cuando ustedes tengan Por ejemplo Otro día de práctica Vamos a venir un martes O un jueves Para hacer un reportaje Más completo Con todos los niños ¿De acuerdo? Claro Claro Aquí lo esperamos Aquí lo esperamos Ya ustedes saben Es un reporte especial Para el programa De Teo Mota El TTT Teo Reportamos directamente Desde el play De Cancino adentro Muchas bendiciones Chao Es mi gente Allí están los muchachos Parte de los muchachos De la liga de Willy Allí están Poder levantar las manos Allí están los muchachos De Willy Están esperando Una liga ¿Eh? Mira cómo está La garabía Señores como decíamos Mira los niños Están prácticamente En el sol Están prácticamente En el sol Eso es para que ustedes Vean Que estamos haciendo Reclamaciones justas De a ver si las autoridades Pues nos pueden ayudar Ahí Con las gradas Allí están los niños Que están Que no están jugando Que están en espera Tienen que esperar En el sol En un reporte especial Para el programa De Teo Mota Mi gente Por aquí estamos En el play Más alegre Que tiene la zona Oriental El play De Cancino Adentro Estamos justamente Eh Con los muchachos De Willy Que tienen Hoy Un intercambio Están aquí En el play De Cancino Adentro Vamos Tienen un intercambio Willy ¿Cuánta liga Tú tienes hoy? ¿Cuántos equipos Hay aquí hoy? Dos 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 equipos ¿De dónde son los equipos? Uno del toro de guerra Y otro de De la sursa El toro de guerra Y la sursa Sí Ese es el flamante Dirigente Willy Flores Ahí está Estamos aquí En el play Como le decíamos El play más alegre Que tiene la zona Oriental Play De Cancino Adentro Eh Todo Willy Todos los sábados Hay intercambio ¿Verdad? Sí Todos los sábados Hay intercambio Exacto Como hablamos En la primera entrevista Que le hicimos Los martes Y los jueves Hay práctica Y los sábados Hay intercambio De jueves Intercambio Correcto Eso es Ustedes pueden ver Ya en su propia voz El dijo Las ligas Que están Participando Hoy Aquí Este es Su canal Que sabe usted De lucha Y deportes Con Teo Mota Suscríbase Active la campanita De notificaciones Comente Y dele like Para seguir brindándole Más contenido Toda la semana Por aquí Continuamos Desde los estudios Del Te-te-te-teo Con Teo Mota ¿Verdad mi gente? ¿De qué le pareció Esa entrevista? Muy interesante ¿Verdad que sí? La verdad es que Nuestro play De cancino adentro Necesita El techeado De la querada Estamos pidiendo Eso Desde el 2012 Desde su inauguración Cuando lo hizo Nuestro hijo De tiempo Juan De los santos Juancito Siempre Lo vamos a recordar Por esa interesante Obra que hizo Y una gestión Excelente Así es que Vamos a ver Si las autoridades ¿Verdad? Pueden aportar Ustedes vieron ahí Como Willy Está reclamando ¿Eh? Está reclamando Y tiene todos Sus derechos A reclamar Así es que Vamos a ver Vamos a seguir La semana que viene Vamos a traer más De softball Baseball Vamos a seguir Trayendo más Y más Reportaje Mi gente Nos vamos Con el deseo De estar La próxima semana Si Dios Lo permite Con todos ustedes Para nosotros Un placer inmenso Haber trabajado Para todos ustedes Nos vemos La próxima semana Si Diosito lindo Lo permite Llévatelo Noel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!